Hola amigos de La Silla Rota, bienvenidos a este espacio y ahora que vamos a iniciar esta semana con temas muy interesantes de la política nacional, nos acompaña Roberto Rock, Jorge Ramos y vamos a desmenuzar estos temas que pues no sé ustedes cómo lo ven, yo los veo muy muy atractivos, vamos a ver qué le parecen a nuestro público, recuerden que en este programa tocamos al menos dos temas de la agenda nacional, para desmenuzarlos en tres vertientes, por qué es importante, cómo nos afecta y ahora qué, qué viene en este tema, bienvenidos. Muchas gracias, hemos seleccionado para esta semana, saludos Alejandra, Jorge, hemos seleccionado para esta semana dos temas que se entreveran, uno la postura de la corte para frenar varias de las iniciativas impulsadas por el gobierno de López Obrador, muy en particular en esta etapa dos determinaciones que toma un solo ministro, Alberto Pérez Dayán, para primero congelar, digamos, las reformas en materia electoral, la llamada Plan B, y en un segundo momento emitir una propuesta de sentencia que tiene que avalar el Pleno de la corte para anular ese bloque de iniciativas que abarcan en este momento dos de las seis leyes reformadas con la propuesta o Plan B del presidente López Obrador. Hay que recordar que se le llamó Plan B, porque el presidente López Obrador, su Plan A era impulsar a Alejandra Jorge una reforma constitucional que propiamente sepultaría al INE, propiamente desaparecería al Tribunal Federal Electoral. Esto no lo pudo hacer porque no tenía el consenso dentro del propio Congreso, incluso hacia el interior de su propia fracción del oficialismo, Morena, y sus aliados, de tal suerte que empujó el Plan B, que ahora también está naufragando. En un principio, insisto, en dos de las seis leyes modificadas, habrá que ver qué pasa con las otras cuatro, pero todo indica que irá por el mismo camino. El segundo tema, le propongo a Jorge que lo aborde, es toda la avalancha de reformas de ley que se produjo la semana pasada, particularmente en el Senado, pero ya venían así de la Cámara de Diputados. ¿Y qué puede ser el resultado de ese trabajo, al parecer, atrabancado sobre las rodillas, que está inquietando ya en los pasillos de la propia corte? Sí, es una cosa impresionante. Aquí lo comentábamos el mismo miércoles, Alejandra y yo lo anticipábamos, que habían recibido 25 dictámenes de la Cámara de Diputados, que traían una gran cantidad de cosas. El tema del CONACYT, el tema también de la ley de tres que impide que los que hayan sido acusados de violentadores no se puedan postular. En fin, varias cosas que traían, muchas de ellas muy relevantes, como esta reforma. Sin embargo, el problema fue que, pues ante el atorón que hubo en el Senado de la República, porque el miércoles hacia el mediodía, por ahí de la 1 a 2 de la tarde, ya habían logrado un acuerdo para nombrar a uno de los tres integrantes que le faltan al INAI, de los comisionados. El tema fue que llegan a ese acuerdo, pero la instrucción de Palacio Nacional, que ha sido esa la tónica, era que no se nombre a nadie. Esa es la decisión del Palacio Nacional, lo ha dicho el secretario de Gobernación, diciendo que era el mejor escenario para ellos. Y frente a ese problema, la oposición protesta, toma la tribuna, y entonces lleva, digamos, a un cierto pasmo. Lo que hace el Senado, el grupo mayoritario, fue decir, bueno, si no podemos sesionar en el salón de plenos, pues nos vamos a otro lado. Hablaban del piso 14, hablaban de, en fin, terminaron haciéndolo en Jicoténcatl, en la vieja casona. Y en el patio. Tampoco lo voy a explicar, porque Xochitl Galvez tomó el lugar de la presidencia, se encadenó para evitar ahí la sesión, y lo que hicieron fue sesionar en el patio. Ahí fue donde sesionó la mayoría, y aprobaron 20, 20 dictámenes de 25, los aprobaron ahí, en un plazo de 5 horas, Alejandra, más o menos. Es más o menos lo que mínimamente debe durar una sesión, según el reglamento interno. Así es, así es. Lo se extendió durante esa noche. Así es, y con varios temas que muy seguramente irán a parar a la corte. Por ejemplo, el asunto del quórum, se hablaba que si debían o no volver a convocar y decir en dónde iba a ser la sesión, que si se completaba realmente. Había una senadora de Morena que les faltaba, que andaba de comisión de un tema legislativo en Europa, pero aparentemente ella solicita licencia desde allá para... Para que suplente, suplente posesión y vote. Y pudiera votar. Fueron dos casos, entiendo, Jorge. Es uno solo. Ese es uno solo que ocurrió de esta manera, pero hay dudas respecto de cómo logras concretar esto. Es decir, no sé si la firma electrónica le funcionaba, no lo sé. Pero hay muchos señalamientos en ese sentido respecto de la integración del quórum, del llamado a la sesión y la aprobación de todo este paquete de dictámenes que no pasaron, digamos, por todos los requerimientos legislativos que se exigen. Hay momentos en el que se dispensan ciertos trámites, pero hasta donde tenemos entendido, la oposición va a impugnar cada uno de esos procedimientos y seguramente con toda seguridad acabar en la corte. El presidente ha reaccionado a eso, perdón, muy rápidamente, el presidente ha reaccionado a eso y él dice que lo que están buscando es que la corte sea alcahueta, dice él, de la oposición. En fin, un asunto súper complicado y que mete en aprietos a medio mundo. Alejandra, tú no siempre nos pides en el concepto de este programa, de esta propuesta de videopodcast de La Silla Rota con nuestros amigos, enfatizar en tres aspectos. Uno, por qué es importante, otro, en qué nos afecta y otro, qué va a pasar. Creo que en este momento sería muy difícil encontrar una etapa en los meses recientes del gobierno del presidente López Obrador y tal vez incluso a lo largo de todo su gobierno, donde estén más en juego cuestiones cruciales. No solamente en la actividad del gobierno, sino en el juego de poderes que constitucionalmente ha sido diseñado con contrapesos. El poder ejecutivo siempre es muy pesado y para ello tiene el contrapeso del poder legislativo y de la corte, del poder judicial de la federación. Sabemos que Morena tiene mayoría por sí misma y por sus aliados en el Congreso, lo cual le resta capacidad al Congreso en sus dos cámaras de ser contrapeso frente al ejecutivo. Y le toca una tarea muy difícil, muy compleja a la corte. ¿Por qué es importante y en qué nos afecta? Pues son, como dice Jorge, 20 temas diferentes. Tienen que ver con salud, con educación, con la forma en que elegimos nuestros representantes. Por ejemplo, ahí es donde está el tema de la desaparición. Difícilmente el paquete de temas puede ser más relevante en el sentido de por qué es importante y en qué nos afecta. Tiene que ver con la formación de todos los estudiantes en el país, cómo elegimos a nuestros representantes, qué acceso tenemos a la información pública, el tema del abasto de medicamentos, la capacidad de los hospitales, la opacidad que dominó durante más de tres años una institución nuevísima, novísima, el Insabi, que tuvo un presupuesto desde que se creó en noviembre de 2019, de hasta ahorita más o menos 300 mil millones de pesos. Y que su desaparición va a complicar muchísimo que se rinda cuenta sobre esa situación. Vaya paquete el que estamos discutiendo en este momento, Alejandra, Jorge, no sé cómo veas, Alejandra. Sí, respecto a esto de cómo nos afecta, como bien dices, Roberto, hay muchas cuestiones ahí y, híjole, es tan complicado de explicar. ¿Qué vimos en el Senado? Creo que no vimos algo nuevo, creo que vimos algo que ya ha pasado en otras ocasiones en el Congreso. Siempre verlo es desagradable, verlo es preocupante, ¿no? Es algo que no debería suceder en el Congreso. Bueno, así es el Congreso mexicano, ya que aquí nos tocó vivir. Pero justo como dice Roberto y como también mencionaba Jorge hace un rato, lo que estamos viendo es un paquete de reformas sumamente importante. Y hacerlo de esta manera tan desaseada solo genera incertidumbre, genera preocupación, y va a generar que se quede todo en un impas judicial y porque la oposición va a tener todas las armas, estamos completamente seguros, creo, los tres aquí en la mesa, que la oposición va a tener las armas, incluso la ciudadanía, las armas para poder frenar estas reformas que se hicieron, ¿no? Por ejemplo, la ley que elimina el Conacyt, porque la elimina, ¿no? Es una reforma que elimina la ley del Conacyt y crea un nuevo instituto. Bueno, todas las dependencias del gobierno tienen mano en ese nuevo instituto. Si bien está bien, y yo soy defensora de eso, que se promueva el estudio de las humanidades, las becas en humanidades que sí se tenían hasta cierto punto abandonadas, no sé qué tendría que hacer la Secretaría de Marina o la Defensa Nacional, por ejemplo, en un órgano colegiado que otorgue becas científicas, ¿no? Para los estudios. Y quitan el Consejo Consultivo Científico, que estaba integrado con científicos de primer nivel. Es un aspecto que tiene muchas facetas técnicas. Yo creo que vale mucho la pena estudiar la propuesta de sentencia a Pérez Dayán sobre el tema este de las dos leyes modificadas, insisto, entre las seis que tuvieron reformas, para el Plan B. Él no entra al fondo del carácter constitucional de las reformas. Dice, propongo anular estas reformas por el desorden que dominó su aprobación por parte del Congreso. Me da la impresión de que esto marca una pauta, no solamente para otro ministro, el ministro Lainez, que va a estudiar la otra parte de las seis leyes modificadas, sino para lo que acaba de hacer el Senado en general, en particular el Senado y en general el Congreso. Aprobar leyes con 38 diputados, con 38 senadores. Hay que recordar que son 128 senadores. La ley, el reglamento del Congreso, dice que se aprueba con la mitad más uno de los senadores asistentes. Como la oposición, en una señal de protesta, se ausentó, obviamente la concurrencia disminuyó, pero llegaron al ridículo, y creo yo, desde mi punto de vista habría que describirlo como el fracaso de la política, se rehusaron absolutamente a negociar con otras voces, con otras visiones, y decidieron, después de una reunión con el presidente de la República, votar sobre las rodillas y a trompa y talega, como se decía antes, estas reformas. Si estamos viendo un precedente en el tema del plan B electoral, habría que esperar que todo este desaseo que se exhibió en la aprobación de las 20 reformas, a no sé cuántas leyes a estas alturas, pues va a seguir esa pauta, lo que va a provocar un desgaste muy importante. La fricción entre poderes siempre genera daño a la convivencia democrática y política del país. ¿Cuál es la apuesta del presidente López Obrador y del oficialismo? Tensar, yo creo que la apuesta del presidente es tensar al máximo para desgastar políticamente a los otros poderes, lo que está haciendo es eso, y lo que ahorita está haciendo en el caso de la corte es someterla a un desgaste, porque desde su punto de vista se está sumando a la oposición. Entonces esa es la apuesta del presidente, esa ha sido su apuesta siempre, toda su vida ha sido esa la apuesta. Llegar al límite. Muy bien, de llegar al límite. ¿Qué hacía en Tabasco? Quemaba pozos petroleros, había incendios de pozos petroleros. O sea, a él le gusta ese... ¿Qué hizo con la toma de reforma en el 2006? Lo hizo hasta el último minuto, hasta que las fuerzas armadas estaban dispuestas a levantarlos, si era necesario, para el desfile del 15 de septiembre. El presidente, ese es su estilo, ese es su forma, y eso es lo que va a hacer de aquí al 24. Así que abróchense los cinturones, porque yo creo que va para allá la jugada. El argumento puede ser muy delicado, porque ya empezaba a decir que un gobierno legítimamente constituido, con un respaldo enorme en 2018, habría que ver ahora, un respaldo enorme ciudadano, con 30 millones de votos, está sugiriendo que tiene más autoridad y tiene más legitimidad, que los dictámenes que puedan emprender 11 ministros, o incluso 8 ministros, que son los que se necesitan para derogar una ley aprobada en el Congreso. Esos ministros, va a decir el presidente, ya lo ha empezado a sugerir, no fueron elegidos por nadie, fueron elegidos por la representación de la República, que reposa en el Senado de la República. Y una parte del Ejecutivo, ¿por qué los propone? Y los propone el Ejecutivo. Es una trampa, digamos, a un razonamiento que puede comprarle a alguien, pero que es muy, muy preocupante. Es muy preocupante, tanto como el propio juramento del presidente, al asumir el poder de cualquier presidente, que jura respetar y hacer respetar las leyes que dominan o que rigen el comportamiento de la República. La ley superior, la ley suprema, es la Constitución. Y si hay algún principio altísimo en la Constitución, es cómo está constituido el poder en México, digamos. ¿Dónde radica realmente el ejercicio del poder? Que es este principio de equilibrio entre poderes. Estamos, insisto, en una etapa muy preocupante, atendiendo a las frases clásicas, va a ser un año en que viviremos en peligro. Definitivamente. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Ya lo prevemos un poco, ¿no? Esto va a llegar a la corte. Muy seguramente ahí van a encontrar una respuesta. ¿No será, Jorge Alejandra, que el presidente dijo a él, aprobemos 20 cosas, a ver si la corte, a ver si son tan machos de anular las 20 reformas? A lo mejor nos anulan 5 o 10 o 15, pero van a pasar las otras 5, porque bueno, va a ser una fricción brutal, una presión brutal sobre los ministros, echar para atrás las 20 reformas. Entonces, a ver, de lo perdido lo que aparezca. Pero es bien peligroso ese juego, ¿no? No sé cuál sea el intento, pero finalmente yo estoy convencido de que lo que vamos a ver, y ahora qué, ¿no? Es una nube de recursos de anticoncepcionalidad, de impugnaciones ante la corte, ¿no? Que varias de estas impugnaciones van a salir del país para ir a dar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para otros foros internacionales, que México, si no lo ha hecho ya, inquietará al mundo en cuanto a cómo se respeta el Estado de Derecho aquí, ¿no? ¿Cuál es el Estado, la salud de nuestra democracia? Y que muy posiblemente lleguemos al próximo año electoral, cuando es cambio de gobierno, el del Presidente de la República, cuando se renueva todo el Congreso, en un verano que seguramente será muy caliente. Yo, le insisto, creo que el tema se va a tensar más. Ya vimos que los grupos afines al Presidente de la República acudieron a establecer una especie de protesta, cerco, en los alrededores de la corte, y en algunos casos hay registros en video, cuando salió algún vehículo o entrada, estos grupos golpeaban los coches y gritaban en contra de quien fuera adentro, fuera ministro, fuera cualquier funcionario, cualquier persona, ese era el ataque. Y yo nada más doy un detalle, por alguna razón, creo que lo podemos decir, fue cuando hicimos el relastamiento de la cadera de Eva la semana pasada. Como parte del Grupo La Cierra Rota. Como parte del Grupo La Cierra Rota, un proyecto con un gran compromiso con la causa feminista, con la diversidad, con todos estos grupos que se está buscando potenciar. Se invitó a la ministra Presidenta, Norma Lucía Piña, y ella se bajó su vehículo en la calle, caminó, y un hombre se le acercó, un hombre muy alto, unos 1.90 por lo menos, se le acercó y le dijo, ministra, mis respetos. Le dio la mano, la ministra lo saludó, le dijo, gracias, el hombre la saludó, se dio la vuelta y se fue. Yo me quedo con esa expresión, insisto, de un ciudadano que iba pasando por la calle, una calle del centro de la Ciudad de México, y que le hizo esa expresión a la Presidenta de la Corte. Si el juego, digamos, o la intención del oficialismo es ir a aventarles cosas allá afuera de donde ellos laboran y que estén ahí permanentemente asediando y acosando a personas, pues, creo que esa es la expresión, o sea, insisto, creo que describen ambas circunstancias a ambas instituciones. Es riesgoso, sí, por supuesto, pero yo siempre he dicho que afortunadamente los sexenios duran seis años. Eso sí. Sí, creo que, insisto, no sé, Alejandro, tú como lo veas, pero que son facetas que estamos viviendo muy delicadas, que hay que estar muy alertas y que imponen, siembran el riesgo de una mayor polarización en nuestra sociedad, que es muy importante que los ciudadanos entendamos que para hacer eso, para ser ciudadanos, necesitamos desempeñar un rol en sociedad, un rol en democracia. No podemos irnos a lo que queramos, cada quien, a manifestarnos en algún lugar, a favor o en contra, a tomar X decisión en cuanto a una expresión pública, pero mucho haríamos si evitamos estar en confrontación con el vecino, estar en confrontación con otro integrante de nuestra propia familia, de nuestro trabajo y abrirnos en sentido contrario a escuchar al otro, a entender las razones, las expresiones del otro y generar un clima, una atmósfera para conversar, una atmósfera de tolerancia y de respeto por el otro. Bastante haríamos como mexicanos si logramos al menos eso en lo que resta de un gobierno, de un sexenio que parece apostarle a la convocatoria de que nos confrontemos como mexicanos. Sí, así es y a ver qué nos toca el próximo sexenio, yo creo que como les decía, lo que vemos, si bien no es nuevo, el nivel de despachate es con el que se está cometiendo, a mí sí me preocupa bastante, más viniendo del jefe del ejecutivo. Entonces nos sorprendía aquella ocasión cuando el PRI logró imponer el aumento en el porcentaje del IVA, esa famosa frase, más bien imagen de Humberto Roque Villanueva celebrando que habían ganado la votación y que se volvió digamos como un ícono de lo que había sido el PRI, el PRI aprovechaba sus mayorías todo el tiempo y en esa ocasión símbolo del mayoriteo del congreso. El mayoriteo, sí, y cómo lo celebraba, ¿no? Pero Jorge, tú recuerdas, tú cubriste el congreso mucho tiempo, yo tengo 40 años de periodista y una escalada de aprobaciones en estas condiciones, yo no la recuerdo que haya ocurrido nunca en la etapa moderna del país. No. Yo no sé, hace 70, 80 años con, pero en alguna época nos estábamos hablando de 50, 70 años la oposición ni siquiera tenía mayor relevancia en nuestros congresos. Pero yo creo que esto no lo habíamos visto nunca. No, este tipo de cosas no habían ocurrido. Por supuesto, los mayoriteos, ¿no? Sí, los mayoriteos, pero este es el Congreso, el Senado, Cámara de Diputados. y el PRI, bueno, se asesinaron en el Centro Citibana-Mex varias reformas también, ¿no? Pero este nivel de, platicábamos el fin de semana con el senador Damián Cepeda y nos hacía él una analogía donde nos decía es que literalmente se fueron al patio trasero del Senado a sesionar y fue literal, tenían ahí sus mesitas de plástico con cartones y todo eso y la forma es lo de menos. Creo que al final el cinismo con el que están haciendo las cosas es lo que nunca habíamos visto. El nivel de reformas que son importantísimas y como decía Roberto, la cantidad, además de la importancia de la cantidad, tampoco se había visto en una situación así tan relevante, ¿no? O sea, que algo tan relevante se diera en un mayoriteo así. Entonces, bueno, y además yo le sumaría esto que el problema no es si lo seguimos viendo o si lo veíamos antes, el problema es que ellos prometieron ser diferentes y además lo cantan con bombo y platillo por todas partes, ¿no? Y bueno, creo que ya nos escuchamos un poco, pero está el tema también del INAI, ¿no? Sí, es un poco en el paquete, ¿no? Sí. Y ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que el INAI que no pudo constituir una minoría de votos de cinco con una propuesta que viniera del Senado, se intentó de último momento y se volvió a derrumbar, está cumpliendo ya un mes de no poder sesionar, ¿no? Su ley le dice que necesita al menos cinco de los siete comisionados que debía haber, tiene tres vacantes desde hace más de un año, y no puede sesionar con cuatro. El INAI está presentando o preparando una nueva controversia constitucional para la Corte, una primera donde solicitaba que se le autorizara a sesionar con cuatro, fue rechazada por la ministra Loreta Ortiz, parte de un bloque muy oficialista en la Corte, va a haber un nuevo intento del INAI para que esto sea revisado, pero también va a ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hará una serie de acciones más, pero en los hechos va a ser muy difícil, salvo que sea por orden de la Corte, que el INAI sesione, por lo menos aquí, a principios del nuevo periodo de sesiones que empieza en septiembre, ya veremos, pero estamos en una página negra de la transparencia y del acceso a la información, de la información pública en México y también del cuidado de nuestros datos personales. En este periodo lo que se va a buscar es debilitar ese acceso, darle marcha atrás a la cultura que nos había costado 20 años construir de transparencia y de rendición de cuentas, es una sola más de las facetas complicadas, Jorge. Así es, y el problema para el INAI, lo platicábamos, Alejandra, y yo que realmente tiene pocas salidas, ¿no? y el pleno de la corte es, digamos, como la última instancia porque alguien nos decía es que si tú te sientes vulnerado porque no te han, no te responde el INAI, podrías ampararte, el problema es que algunos interpretan que un juez no podría otorgarte el amparo, podría recibir, darte entrada, pero no podría resolver porque están en el tema en la corte, entonces al final de cuentas la corte va a ser la que tendrá en sus manos la decisión última, ahora, de última hora estamos sabiendo que una jueza está ordenándole al Senado que tiene 48 horas para desayunar una plaza que es la que está pendiente y que le daría, digamos, ese oxígeno que necesita al INAI. Algunos senadores están diciendo que incluso hay una multa de 500 mil pesos al parecer al Senado por este tema que tienen ahí atorado de no resolver. Lo inquietante es que desde Palacio Nacional se quiera pasar por encima de esas decisiones de jueces, ¿no? Y es la orden. Claro, porque es la instrucción que dieron, ¿no? Entonces, el asunto es que ya una jueza está diciéndoles, una jueza está diciéndoles, tienen 48 horas para resolver, tendrían que estar convocando a la permanente este miércoles 3 para convocar una sesión urgente que podría ser el jueves porque está dentro de ese plazo de 48 horas. Pero la verdad es que, insisto, el asunto de llevar hasta el límite la tensión, de confrontar hasta el último minuto, ya lo hemos explicado. A lo mejor nos contradice la realidad, pero si hablamos de él, ¿y ahora qué? Yo no creo que esa sesión se lleve a cabo. No, no, no. Un muchísimo comentario que podemos hacer como mexicanos. Estos senadores de varios partidos, entre ellos Morena, que aprobaron de esta manera muy atropellada, al parecer, de manera ilegal y posiblemente incluso anticonstitucional, un bloque de iniciativas por mansedumbre con el presidente de la República. Mañana los vamos a ver como candidatos a gobernadores, como candidatos a diputados federales, como candidatos a alcaldes. Tomemos nota de quién es nuestro senador en cada uno de los estados y qué hizo ese senador. Incluso hay aspirantes presidenciales que también apoyaron este tema. Tomemos nota de ello y el próximo año cuando nos toque a todos los mexicanos acudir a las urnas, saquemos de esa listita, saquemos ese acuerdo antes de decidir por quién votamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Por estar aquí. Gracias a nuestros amigos de la Silla Rota.